muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy Oscar Oliva bienvenidos bueno no voy a decir al extremo de una nueva serie bueno este juego lo subí hace muchísimo tiempo ya al canal de hecho fue de las primeras series que subí cuando empecé en esto de youtube subir partida gameplays y demás y bueno con motivo de la encuesta que hemos hecho que quería traer también la segunda parte pues pensé que sería un buen momento para hacerle un rejugado a la primera parte a este de los Osadu que me parece una auténtica una auténtica maravilla maravilla un juegazo increíble no estaba muy contento con el con el nivel de calidad de la otra serie cuando subí los Osadu también es verdad que bueno eran los tiempos en los que yo había comenzado en youtube y ni tengo ni tenía los medios para captura que tengo ahora ni sobre todo la experiencia los pequeños truquitos que utilizo ahora para traer los gameplays de la mejor calidad posible y bueno algunos preguntaréis este Castlevania tiene algo que ver con el resto de la saga pues os digo directamente que no el estudio que programó esta trilogía porque no deja de ser una trilogía de título ya sabéis los Osado 1 y 2 y Mirror of Fate que por cierto Mirror of Fate está subido en el canal lo subí hace como cosa de un año o por ahí y no os aconsejo que lo veáis o lo sigáis hasta que no hayáis visto primero este primer Los Osado porque muchas cosas no vais a enterar de nada bueno cositas que os quiero comentar dentro de lo que es la saga Castlevania Los Osado es una trilogía totalmente independiente esta trilogía no tiene nada que ver con la saga Castlevania en general salvo bueno pues algunos algunos detalles por ahí algunos nombres algunos personajes pero que no dejan de ser personajes distintos simplemente con el mismo nombre vale Mercury Sting quiso hacer dentro de la saga Castlevania una trilogía independiente y es así es una trilogía independiente y es así como se debe ver este Los Osado nos cuenta la historia de Gabriel Belmont un caballero que pertenece a la hermandad de la luz que ha perdido a su esposa y que está dispuesto a hacer lo impensable por conseguir devolverle la vida y bueno emprende una cruzada un viaje una epopeya para poder conseguir una máscara que se supone que le puede devolver la vida a la mujer aquí veis la máscara en concreto bueno nos encontramos con un título hack and slash muy parecido a la saga God of War vale de hecho notaréis bastantes similitudes Gabriel no tiene las cadenas las espadas con cadenas que usa Kratos por ejemplo pero si tiene una cruz con una cadena que hace auténticas la pirquería con ella tendremos zonas de plataformas tenemos puzzles tenemos una gran variedad de enemigos un vestuario un vestiario a la altura y una gran historia también una gran historia yo personalmente la vez que lo jueguen me parece un título estupendo excelente y bueno poco más desde aquí os pido a todos que me acompañéis en este viaje este viaje épico que vamos a hacer junto a Gabriel para intentar bueno por derrotar a los señores de las sombras que son los que tienen en su posesión dicha máscara que os he comentado hace un momento bueno vamos a empezar bueno aquí nos cuenta que el juego guarda progreso automáticamente cuando sale ese símbolo vale y que bueno el contenido descargable necesita la actualización más reciente vale no hay problema la tenemos bueno ahora viene típica introducción ya sabéis de todos los juegos que nos cuentan la historia como empieza todo os voy a dejar con ella vale y ahora seguiremos comentando pero antes tenemos que ajustar aquí por lo que veo un poquito el brillo y en cuanto pueda el sonido también porque me he fijado que la prueba de grabación me sale el sonido sobre todo la música muy muy alta por cierto la banda la banda sonora de este juego cara y la fina muy muy buena bueno dificultad normal que vendría a ser dificultad guerrero bueno otra cosa yo también antes de que empecemos cada capítulo hay un narrador que nos va contando a modo de historia pues como empieza todo vale son textos meramente introductorios que yo los voy a dejar por si alguien lo quiere leer pero en el momento que se complete que se complete todo el texto lo paso vale simplemente pausa y así podéis leer toda la página del libro a journey into darkness into madness i watch him from the shadows is he the one he has come far already but he will be tested test the struggle for supremacy is eternal inevitable victory is the natural objective of every creature on this world they will kill and die for their kind to dominate some call this eternal struggle equilibrio the balance between light and darkness these are dark times times without hope men of faith claim that this is a test from god to strengthen our spirit perhaps this is true perhaps this is true or perhaps it is simply a pious lie if it is true darkness has come to engulf one's proud humanity and we are witnessing the end of mankind oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Guardamos esta configuración Perfecto, continuamos Bueno, movemos a Gabriel con el analógico como ya sabéis, botón cuadrado ataque bueno, un ataque en el que direccional en el que avanza hacia adelante vale, y con el botón cuidado, que están atacando a los aldeanos vamos a ayudarles Son licántropos, ya sabéis Hombre lobo Bueno, esto es una fuente de vitalidad Úsala para recuperar tu salud También puedes usar cualquier ojito brillante pulsando el botón alrededor mientras estés cerca de él Voy a aprovechar, a ver Saltamos Ataque circular con el botón triángulo Ataque direccional hacia adelante Ahí lo veis Con el botón cuadrado, ¿vale? Combinación fácil de botones Que luego podemos utilizar para crear combos magníficos Que iremos desbloqueando Vale, veo que hay objetos desfuncibles en la zona de aire Vale Acércate la fuente y pulsa el botón R2 Muy bien Ahí nos hemos curado un poquito de vida Vale, vienen mal y cántomos Venga, vamos a atacarnos Los enemigos eliminados a menudo dejarán caer botín Recoge estas dagas caminando sobre ellas antes de que se aparezcan Perfecto Podemos arrojar dagas pulsando círculo Además, si no recono mal, estas dagas son de plata Con lo cual a los licántropos los fundimos con un solo impacto A ver si viene algún licántropo Mira, ahí vienen más Un solo impacto, ¿no? Efectivamente, ahí lo veis Lanzamos una daga A ver Por aquí Mira, vienen más Uno Otro Ahí lo veis Nos los quitamos de medio Perfecto No sé si hay alguno más por ahí Agarrar a un enemigo con el botón R2 Vale, espérate, espérate A ver Eso es Espera, espera Cuando se junten los dos círculos Podemos lanzar al enemigo y golpearle contra el suelo Vale ¿Hay alguno más por ahí? Al eliminar enemigos obtienes puntos de experiencia Consigue 25 puntos para desbloquear un nuevo combo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Vamos a utilizar el ataque de área Circular este Perfecto, mira Este ha soltado la gas Ya tenemos una Me encanta levantar a los enemigos Y el aire golpearles ahí Bueno El libro de viaje, amigos Y elemento importantísimo ¿Vale? Este es el libro de viaje Úsalo para adquirir nuevos movimientos y habilidades Comprobar tu inventario Y descubrir información sobre el mundo de Castlevania Y sus habitantes Bueno Aquí tenemos el apartado de habilidades Acciones básicas Bueno, veis Tenemos aprendidas todas estas Los movimientos avanzados Aquí tenemos la guillotina ¿Vale? Que es un movimiento que podemos comprar por 25 puntos de experiencia Vamos a ver qué nos cuenta Manteniendo pulsa el botón cuadrado Mientras estés en el aire Para terminar un comba aéreo Con este poderoso golpe direccional Con el que podrás atacar a enemigos situados Tanto delante como detrás de ti Bueno, en el aire Manteniendo cuadrado Veis que Gabriel pegó un latigazo contra el suelo Vale Vamos a comprarla Perfecto Se han desbloqueado nuevas habilidades Muy bien Pulsamos X para continuar Y bueno Podemos mejorarla si tuviéramos 1500 puntos de experiencia Aquí tenemos otra habilidad La cadena giratoria 150 ¿Vale? En el aire Manteniendo pulsa el triángulo Muy bien Lo bueno es que nos explica todos los movimientos antes de comprarlo Pues para estar seguro de que lo que compramos es Algo que vamos a utilizar ¿Vale? Aquí hay muchas más Cuchilla en el suelo No tenemos de momento puntos para comprar estas habilidades Bueno Vamos a echar un vistazo a otra parte del libro Los objetos Por ejemplo Aquí tenemos el medallón de Gimera de Vida Hay unas coleccionables por los niveles Que son estas gemas de color verde Si conseguimos 5 de ellas Aumentaremos nuestra barra de salud Ya he dicho que se parecía al juego Jugablemente Tiene mecánicas muy similares A los World of War Y de hecho Bueno Esto vendría a ser lo que es Las cabezas de gorgona Me parece que eran Sí Que aumentaban la vitalidad Bueno Pues aquí lo han cambiado Por unos medallones de 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 color verde ¿Vale? Un medallón con gemas de color verde 5 gemas Y aumentamos la barra de vitalidad Más cositas Bueno Aquí nos habla de la daga de plata Dagas que han sido equilibradas Para poder ser lanzadas Con una precisión Extraordinaria Hechas de plata Y tienen pequeños huesos de santos Ocultos En sus empuñaduras Estas dos características Le confían el arma Su destructivo poder Contra criaturas sobrenaturales Especialmente Aquellas descendientes Del señor oscuro De los licátropos Bueno Y aquí está la cruz de combate Que es el cuerpo Más adelante Se podrá mejorar Podemos añadirle Características nuevas Que a mí me parece una pasada ¿Vale? Y la cadena Que también se puede mejorar Aparte ¿Vale? Perfecto Vale Sigamos Bueno Aquí habla de los personajes principales Gabriel Yo lo voy a decir Gabriel Porque es un nombre Como se dice en español Bueno Aquí nos dice Que la historia de Gabriel Comienza a las puertas De uno de los conventos De la hermandad de la luz Donde fue encontrado Siendo un recién nacido Vale Vale Aquí nos habla Pues un poco de la historia De Gabriel y demás Está chulísimo Ya digo el lore Y luego tenemos El apartado monstruos Que ahora mismo No nos aparece ninguno Ahora se añadirán Imagino Tanto los Los licántropos Como los monstruos Que salgan en esta En este escenario En este nivel Y ahí podemos consultar Incluso sus habilidades Lo cual me parece una pasada ¿Eh? Lore bien Trabajador Bueno Vamos a probar Ahí lo veis La guillotina Bueno Pulsemos triangular rápidamente Nos quitamos A esta criatura de encima Mira De hecho Ahí lo veis Hemos desbloqueado La ficha de un enemigo El gran cuargo Son la principal fuerza De ataque De las partidas de caza De licántropos ¿Vale? En algunos casos Algunos de estos seres Reciben la bendición Del señor oscuro En persona Lo que les otorga Nuevos poderes Como mayor fuerza O capacidad de regeneración Dada la naturaleza Impia De esta ceremonia Estos poderes Se ven considerablemente Aumentados Bajo la influencia De la luna llena Origen de la fuerza Del señor oscuro Bueno Y aquí está también El licántropo menor ¿Veis? Cuando Aquí en En la casilla de debilidades Veis que está la vaga Con tres calaveras Quiere decir Que esos Los tráqueros de vaga Son mortales Y le hacen mucho Mucho daño Bueno Vamos a darle caña Al gran Porgo este Venga Vamos a bloquear Su ataque Perfecto Bien Bien Cuidado Ese ataque Es inbloqueable Esquivamos Bien Cuidado Recuperamos X Estoy aquí Sin vergüenza Vamos Quieto Va a llegar un momento Que yo creo que vamos A intentar esquivar Todos los ataques Incluso los que se pueden bloquear El diseño de criaturas Es espectacular Un grandísimo juego Bueno Mantenemos pulsador De dos Y al intentar Alzarse a por nosotros Hay amigo Hay que ir la trampa ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Gabriel Yo he viajado Aquí buscando El guardián de la liga ¿Quién es de la orden? ¿Quién te enviaron? ¿Cómo encontraré Él? Él... Él encontrará En el bosque ¿Quién te enviaron? Él encontrará 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 Bueno, al completar un nivel siempre nos aparece un resumen de la dificultad en la que hemos jugado, el número de enemigos que hemos derrotado, reliquias conseguidas, y bueno en este primer nivel no aparece, pero nos dice de los coleccionables que hay en cada nivel, el tema de las gemas que os he comentado antes, son incluso unos pergaminos que simplemente aportan un poco de historia a los niveles, pero que cuentan para el porcentaje completado de los niveles, pues nos dicen los que nos hemos dejado, aquí tendríamos 65, con 65 ahora mismo no podemos hacer nada, así que vamos a continuar la aventura, siguiente nivel. Bueno, ahí veis, esta es la pantalla del mapa, podemos revisitar niveles anteriores simplemente eligiendo con el joystick izquierdo y pulsando botan X, perfecto, veis, ahora ya sería la hemos completado el 68%, ¿vale? También es verdad que la dificultad, si la completamos en la máxima dificultad, también nos suma para el 100%, ¿vale? Venga, sendero de caza. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one god comes to drive out the many, but here, in this place, god's influence is thin and threadbare. The old god still holds sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnawed his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death? The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. I hear you seek the guardian of the lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Well, here we will have a phase where we will be able to find the carcel in the middle of the forest, in which we will be attacked by a multitude of licántropes and huargos. Let's go! Okay, we are able to keep the dog up. analógico izquierdo y podemos golpear a los enemigos que se nos acerquen con R2 podemos rematar a los juagos una vez que aparece ese resplandor sobre ellos nos hemos quitado uno, vamos a quitarnos al otro también aparta alicantropo, fuera rematamos si es que no hay que mirar para atrás cuando vamos conduciendo vale, a ver mira, aquí tenemos un pergamino tenemos un caballero caído que seguramente nos dejará no, un pergamino no, nos ha dejado una gema de vida vale, ya sabéis como os he explicado que reuniendo 5 de ellas vamos a intentar bloquear de forma sincronizada vamos a ver si viene algún enemigo más si, por ahí veo que viene en el momento que nos vayan a impactar hay que detener su golpe ahí está, y ahora cuadrado repetidamente y hacemos como una especie de combo de contraataque estupendo, venga venga, ahí está viene otro perfecto, y aquí para todos venga, otro a caballo a caballo a caballo a caballo otra vez vamos a quitarnos rápidamente los juargos y los licantropos que nos vayan saliendo fuera vamos a agarrar los condenados eso es eso es, un golpe más bien parece que tenemos el paso bloqueado, ¿no? cuidado, cuidado, cuidado que te tiran, Gabriel vale vale, ahí tenemos una fuente de vitalidad a ver, que viene un juargo, ataca las narices o vamos a darle calor mira, casi mejor que me quite estos eso es, me dedique por completo a ver venga ven para acá, espabilado espera, espera, espera toma le ha pegado, le ha pegado el juargo al licantropo, eh ahí le ves venga, vamos ahí está esa cobertura no te la esperabas, eh cuidado, aquí va cuidado que estamos vamos a echarnos un poquito de vida quitan un montón de vida estos bichos, eh a ver a ver, tengo dagas y se las podría lanzar, que sé que le hacen mucho daño pero a este hay que matarle a palos o sin más fuerza, eso es venga venga, subámonos de nuevo a nuestro corcel venga, subámonos de nuevo a nuestro corcel i can travel no further you will find what you seek ahead ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos completado el sendero de caza. Aquí veis que hemos conseguido la gema que había, una de uno. Vale, no va a haber desbloqueado. Muy bien. Vamos a dar un vistazo a las habilidades. Tenemos 390 puntos y se han desbloqueado algunas nuevas. Vale. Bueno, esto lo que voy a dejar es... Lo voy a dejar marcado para que no nos aparezca como algo nuevo, porque son las básicas. Eso es. Lo voy a ir marcando todas. Porque esto ya lo conocemos todo, que es el tutorial que hemos ido haciendo. Vale. Bueno, el pisotón, este no lo conocíamos esta técnica. En el aire, mantener L2 más X. Vale. Damos un pisotón. Vale. A ver, avanzados. Vamos a ver. Todo esto lo hemos aprendido, ya lo sabemos. Mejorar la guillotina son 1500. Vale. Lo que hace es que cause más daño, ¿no? La mejora. Vale. Bueno, esa nada. Mira, cadena giratoria. Esta podríamos comprarla. Manteniendo pulsado el botón círculo mientras estés en el aire para terminar un combo aéreo con este poderoso golpe de área. Con el que podrás atacar enemigos situados a tu alrededor mientras caes. Bueno. No está mal. Vamos a seguir mirando a ver qué más hay. Contraataque de área. Son 600. Tenemos 390. Este, de momento, no lo podemos utilizar. Vale. Después de un bloqueo. Vale. Sí, bueno. Viene a ser como el contraataque que hacemos ahora, pero con el botón triángulo. Vale. En vez del cuadrado. Vale. Combo de direccionar fuerte. Manteniendo pulsado. Ah. Este está muy bien. Lo que pasa es que estos son 800. Este, de momento, no podemos hacer nada. Barrera de cadena. Este también está muy bien. Vale. Pero igual. No es accesible. No hay... No hay ninguna habilidad más que podamos coger. Vale. Mira. Podemos hacer la mejora a la... No. No podemos. 390. Cuesta 400. Pero se le puede hacer una mejora. Vale. Para lanzar hasta 5 dagas al mismo tiempo. Bueno. Eso de momento se queda. Aquí en monturas... El caballo, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Pues... Yo creo que vamos a coger... Eh... La cadena giratoria. Eso es. Compramos la habilidad. Muy bien. Muy bien. Pues... Listo. Vale. Vale. Que nos ha guardado. Y... Bueno. Pues... Me parece un buen punto aquí. Donde dejarlo. Nos vendría el nivel de la ciénaga. Es anime. Pero... Es que si... Si jugamos este nivel. Se nos va a ir de hora el vídeo ya. Porque este nivel... Los niveles van siendo más largos. Y no quiero. Así que lo vamos a dejar aquí. Como un primer capítulo introductorio. Que espero que os haya gustado. Es un juego muy bueno. Con una gran historia. Y... Bueno. Una aventura... Muy, muy épica. Eh... Espero que me acompañéis en este viaje que va a hacer... Gabriel. Por intentar traer... De vuelta... A su mujer. El reino de los muertos. Por mi parte nada más. Mándalos un saludo amigos. Gracias por apoyar el canal con muchas visitas. Nos seguimos viendo. Cuidado mucho.